Las caloferas, la calopa a bailar. Hola, 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 hola. Les queremos invitar a que nos acompañen en esta nueva experiencia. Llegamos hasta el distrito de Cambureta, que es una ciudad que está vecina a la ciudad de Encarnación. Les invitamos a que nos acompañen en esta nueva experiencia, un nuevo recorrido en mi tierra roja. Ya saben, recorriendo cada vez más puntos, mi tierra roja ya está llegando. En segunditos por nuestra parte es todo. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, Lucerito Alba! ¡Adiós, Lucero Foná! ¡Besos! Cambureta, tierra de la leche. La leche es una ciudad paraguaya situada a orillas del río Paraná en el sur del departamento de Itapúa. Es una zona que en sus comienzos poseía una fuerte presencia de descendientes de inmigrantes europeos. Limita al norte con Capitán Miranda, al oeste con Encarnación, al sur con la República Argentina y al este con el distrito de Nueva Alborada. Es el segundo municipio más poblado del departamento de Itapúa, detrás de la capital departamental Encarnación. Y conforma con esta última la tercera área metropolitana del país. El centro de la ciudad se encuentra a unos 10 kilómetros del límite con el distrito de Encarnación. En su principio era la colonia Ricardo Lavalle, ¿sí? Y después no más que debido a como cuenta la historia, ¿verdad? Que había un prado, ¿verdad? Con animales, viendo muchas vacas, ¿verdad? Entonces las personas que trabajaban decían a Cambureta, ¿verdad? Y quedó como el lugar de la leche. Nosotros recordamos, principalmente los que somos así de descendencia extranjera, recordamos los inicios de Cambureta, atendiendo que el primer extranjero que llegó a Cambureta a sentarse, no lejos de donde hoy día es el Colegio Nacional de Cambureta, fue el señor Andreas Gassner. En el año 1911 con su esposa Gretel. Y como contaban, ya hoy día existen pocas personas, ¿verdad? Así de edad que nos narran cómo fue el inicio de la colonia, contaban que hicieron su casa con techo de palmera, ¿verdad? Y trabajando la tierra, porque la mayoría de las personas que vinieron de Europa se dedicaron a la agricultura. Si bien eran personas que en Europa se dedicaban, eran militares, artistas, pero tenían otras profesiones, no eran precisamente agricultores, vinieron a Cambureta y se dedicaron a la agricultura. Entonces yo decía, ¿qué le motivó a él dejar una zona de confort, ver a su familia y venir a instalarse acá en el monte? Y siempre mi abuelo decía, o sea, él no añoraba volver. Siempre me llamaba la atención, porque él decía que este era un país rico, que él les recibió con los brazos abiertos, que acá había para comer, porque él pasó muy mal durante la guerra. Y vivían, como él contaba, en el sótano, que a veces un huevo era lo máximo que comieron, ¿verdad? Entonces él decía, acá lo que vos plantabas, podías cultivar y tenías para comer. Mucha añoranza la recordás a tu abuelo, ¿verdad? Porque fue un señor muy trabajador, como él dijo, vino con un maletín, con una valija de cuero y con su esposa joven, con 20 años, imagínese, dejando su familia, dejando el confort en búsqueda, ¿verdad? De una mejor calidad de vida. ¿No eran inmigrantes? ¿Tus abuelos eran inmigrantes por la hora? Y mamá también. Papá y mamá también. Ellos... Trabajaron muchísimo. Ah, antes se trabajaba distinto. Antes con güey a caballo, con asada, hasha y eso nomás. Hoy en día he estado ya, es mecanizado, cambia totalmente. Era muy difícil. Muy difícil. Y papá con más, porque dos años estuvo mamá en la asociación, en la Cruz Roja, él venía, hacía un poquito plata y ya se iba, le llevaba, así él trabajaba. Él trabajó, se sacrificó demasiado por nosotros. Era la herencia que usted tiene de su padre, mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Y tu abuelo también? Y mi abuelo no conocí, porque ellos en Europa, ellos quedaron. Sí, bueno. Y... Pero se recuerda con mucho cariño y con nostalgia también aquellos momentos de la infancia y el trabajo que se tenía. Ah, de luego. Ese sí que era distinto el trabajo, todo. Nosotros levantábamos temprano, teníamos güey y caballo, teníamos que dar de comer y después apenas amanecía ya se iba al campo, a la chacra. No, es una linda historia. Ya tenemos. La esperanza. Ambas y mohíro en Mujágue. Ingrata paloma blanca. ¡Ojo de sol! Bueno, Cambo Uretá hoy está muy bien posicionado a nivel departamental y nacional. A Cambo Uretá se le conoce por varias fortalezas y virtudes que han conquistado sus autoridades con su gente, con su pueblo. Y este crecimiento que está teniendo Cambo Uretá es gracias al buen entendimiento político y social, cultural y una estrategia de ordenamiento territorial también que nos ayudó a posicionarnos como un distrito estando entre los mejores en crecimiento poblacional y económico en estos momentos. Nuestro crecimiento obedece al acompañamiento político municipal en inversiones de obras públicas y servicios que hoy se estaban prestando como debe ser. Hemos ayudado a proveerles los servicios básicos como caminos de todo tiempo, agua potable, construcción de puentes, apoyo a los pequeños productores, en el marco de un apoyo general de inversión, que eso ha desarrollado un crecimiento económico extraordinario, específicamente la parte inmobiliaria. Es uno de los distritos que más ha crecido en los últimos tiempos en los valores inmobiliarios y en crecimiento poblacional. Para que sepan nomás, hoy después de 12 años de gestión, he dejado una población de estar rondando ya las 70 mil personas, de 27 a 30 mil que había en el 2010, hoy ya superan 70 mil. Hoy contamos ya con 47 barrios urbanos, cuando yo inicié había 22 barrios urbanos, hoy ya más de 47. Y seguimos también trabajando fuertemente por el sostenimiento económico rural con los pequeños productores. Hemos hecho una tarea fuerte para tratar de, en este caso, suspender totalmente lo que era la migración de la zona rural a la zona urbana. Para eso le hemos dado un fuerte apoyo de capacitación, apoyo en inversiones, para que el pequeño productor pueda seguir produciendo en su fin. Paraguay, Paraguay, en el corazón del sur, Paraguay. Paraguay, 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 Paraguay. Y el alma de mi pueblo tiene magia, tiene magia, y en el corazón se siente, se siente un corazón valiente. La fiesta de mi pueblo tiene magia, porque ser felices es nuestra misión, ser siempre una mejor nación. Paraguay, 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 en el corazón del sur, Paraguay, ser feliz es la virtud de mi pueblo, de su gente. La fiesta de mi pueblo tiene magia, porque ser felices es nuestra misión, ser siempre una mejor nación. Paraguay, 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 en el corazón del sur, Paraguay, ser feliz es la virtud de mi pueblo, de su gente. Paraguay, Paraguay, en el corazón del sur, Paraguay, ser feliz es la virtud de mi pueblo, de su gente. Paraguay, Paraguay, en el corazón del sur, Paraguay, ser feliz es la virtud de mi pueblo, de su gente. Paraguay, 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 que suene, que suene alegre, una polquita bien cura, que suene en arpa y guitarra para que empiece el yeroku, acervo de dos culturas que nos legaron los caraí, una expresión de alegría, una alegría bien guaraní, una expresión de alegría, una alegría. En realidad, en principio era Ricardo Lavalle, ¿verdad?, colonia Ricardo Lavalle, pero después contaban de que yo cuando trabajaba en Camuretá, investigué un poquito, hacíamos la noche social, le llamábamos en la escuela alemana Pestalozzi, y preguntábamos a gente de edad, ¿verdad?, un poco sobre la historia, y eso plasmé todo en papeles, ¿verdad?, y dije algún día cuando me jubilo, si Dios permite, quiero transcribir todo eso en un libro. Y comentaban de que había obrajeros, personas que trabajaban y pasaron, vieron un campo, un prado, ¿verdad?, con muchas vacas, con animales, entonces decían Camuretá, ¿verdad?, que después pasó a ser Camuretá, ¿verdad?, que es el lugar o el país de la leche. Y realmente muchos años, y puedo dar fe, por ejemplo, mis suegros, mis padres mismos también, ¿verdad?, trabajaban con los animales, ¿verdad?, se llevaba, o se traía la leche a encarnación, se elaboraba manteca, se elaboraba queso, ¿verdad?, y eso se traía a encarnación a vender. Ahí es, por eso de ahí viene el nombre de Camuretá. Sí, eso es lo que narran las personas, ¿verdad?, los recuerdos, sí. Si lo ponen en la radio, en fiesta de barrio, en un festival, la gente ya es alborosa y así se invitan a... Y estamos en el distrito de Camuretá, Camuretá, no podemos dejar de hablar de la leche, y estamos en un tambo, en este momento justamente están trabajando con las guapas señoras que son de la casa y con el señor también que está ayudando, pero nos encontramos con el ingeniero Gabriel Elpanidaba, él es conocedor de la zona, trabajó mucho tiempo justamente con esta gente. Ingeniero, gracias por acompañarnos un poco en esto, porque es la experiencia de cerca. Aquí vemos a la gente que está en el tambo, y contanos un poco de lo que ha sido tu trabajo en un momento dentro de la municipalidad del distrito de Camuretá. Hoy estamos en la casa del señor Cástulo Río Rejala, un productor tambero que se inició con nosotros en el proyecto Ciudad de la Leche. Una actividad familiar muy lucrativa hoy en día en Camuretá, que tiene un mercado totalmente asegurado. Tenemos una planta de acopio en Camuretá Centro, con una capacidad de 2.500 litros de leche. Un tanque refrigerado que garantiza también la cadena frío del producto. Y esto ha brindado una gran oportunidad de desarrollo a las familias rurales de Camuretá. Dentro de la Secretaría de Desarrollo, en ese entonces, cuando estaba como Secretario de Producción, habíamos planteado la instalación de una caseta de acopio que había sido un sueño. Y lo logramos a través de una cooperativa muy importante del departamento, que nos brindó la posibilidad de hacer un trabajo en conjunto en un convenio muy importante, donde los productores hoy en día en Camuretá tienen un mercado totalmente garantizado. En ese entonces, a través de la Secretaría de Desarrollo, le dábamos la asistencia técnica, le dábamos el acompañamiento, trabajábamos las buenas prácticas de salud y higiene para que se pueda cumplir con los requerimientos. Y hoy es una realidad muy importante. Hoy esta actividad está generando en algunas familias un retorno de capital hasta 10 millones mensuales, que en el campo es muchísimo, porque realmente no hay otra actividad que sea tan lucrativa como esta. Ingeniero, hablamos de un acompañamiento técnico, se cuenta con los, digamos, requerimientos importantes, que es primero hablar del lugar, contar con un pequeño espacio, contar con las ubicaciones, hoy ya cuentan con las máquinas. ¿Cuántas familias aproximadamente son las que hoy están desarrollándose en ese rubro? Bueno, hay muchísimas familias que están trabajando en Camuretá, en la producción de leche y también de queso. Con la cuenca lechera que tenemos acá son varias familias que están trabajando, pero en la producción de queso también tenemos un gran número de personas participando en esta actividad. Acá en Camuretá se están produciendo queso de alto contenido graso, ya que en el proyecto también se había traído una genética muy importante, que es la raza Jersey, una raza rústica, una raza de menor tamaño también que a una holandesa, y que se puede adaptar fácilmente al sistema de trabajo de nuestro pequeño productor. Eso lo realizamos también en base a un estudio de factibilidad de razas que podían incorporarse en el distrito, y bueno, la Jersey es la que pudo lograr reunir todas esas condiciones, y hoy es una raza que entró también a trabajar en el tambo del camureteño, dando también un valor más elevado a las vacas lecheras. La Jersey hoy en día cuesta más de 7 millones de guaraní en Camuretá, anteriormente nuestra vaca criolla como lechera lo vendíamos en 3, 4 millones, eso ha dado también la posibilidad al pequeño productor de trabajar por genética y trabajar también por la posibilidad de tener animales de altos valores hoy en día en Camuretá. Y vamos a tener la experiencia de la Comunidad de Camuretá. del tambo, vamos junto al señor Cástulo Ríos, está con la señora, don Cástulo nos va a enseñar cómo hay que ordeñar la vaca, don Cástulo, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. ¿Qué es lo que está haciendo? Esa colonia, mi alma, la vaca, teco, ya hoy es todo mecanizado, don Cástulo. Esto ahora ya es todo con ordeñadera ya. Ya, con ordeñadera, muy bien. Don Cástulo, gracias por recibirnos, sabemos que están justamente en este momento trabajando, y bueno, cuéntenos un poco sobre la experiencia de esto como productor, como gente que trabaja con el ganado, gente que trabaja un poco con esta producción de leche, ¿qué experiencia para ustedes? Para nosotros es un buen rubro, porque en la colonia para generar así 5 o 6 millones de guadalíes es muy difícil, y así con el tambo y tener mercado seguro en Camuretá. Bueno, ¿usted trabaja acá con la patrona? Sí, nosotros entre dos nomás no trabajamos, nada más. Don Cástulo, hablamos de lo que justamente es importante, tener un pequeño espacio, tenemos el piquete, y como se suele decir, y desde luego tener el lugar como para que se pueda trabajar después. Cuéntenos un poco el día a día para ustedes los trabajadores de tambo, por decir así. Y una hora a la mañana y una hora a la tarde, y después yo tengo que ir a echar pasto a tu animal, a cargar comida, y cuidar tu animal. Ese cuidado es importante, Don Cástulo. Nosotros todos los días le cuidamos, le traemos todo acá, y encerramos todo, porque está jodido con los abigiatos. También, ¿verdad? Sí. Bueno, Don Cástulo, ¿con cuántos animales está contando actualmente? ¿Con de ordeña? Sí, de ordeña. Ahora tenemos 13. ¿Tres? Sí. 150 litros por ahí sacamos por día cuando se ordeña todo completo. Pero ahora estamos sacando 70 por ahí nomás por día. Bueno, Don Cástulo, hablamos también de la importancia de la asistencia técnica permanente que ustedes están teniendo, y esto que garantiza un poco la calidad del producto que ustedes están llevando. En octubre, no me recuerdo la fecha, pero en octubre va a ser tres años ya. Tres años. Bueno, es importante destacar esto, que ya hoy todo es mecanizado. ¿Anda, Javier, me las ya soñan de pop, Don Cástulo? No, directo, ya ahora es todo, todo es con máquinas ya. Pero, ¿o híptido algún tiempo? Además, la de ñamía, ¿qué es la capa? A mí, tectéi, tectéi, veces. Nosotros cuando antes nos dedicábamos a venta de queso. Después vino la pandemia, y en esa época era todito a mano, nomás todavía. Pero la cooperativa, pues, no es así nomás que... A mano, pues, ensucia mucho la leche. Bueno. Mucha contaminación. Claro. Eso era ahí todito, todos los días. Y el mercado para ustedes también, ¿verdad? El mercado hay suficiente, si va a producir 3.000 litros. Falta recursos nomás, porque lugares tenemos, tenemos todito, completo, galpón, todo así, todo con piso. Antes era así como tierra nomás. Hoy no hubo ir a matar, como se dice, venía a puetir, la mitad, la iba acá. Y ahora ya terminó. Decían también algo importante, que la mayoría de los que están teniendo son razas mejoradas, genéticamente. Todito mejoradas. Ese, por lo menos, ese ya es pardo suizo ya. Esa vaca cuesta 10 millones de manis. Imagínate, si la gente te roba una vaca así, la pérdida, lo que tenés. Estos son toditos jersey. Estos ya son mezclados. Estos ya no es más criollo. Toditos no tenemos una genética mezclada. Toditos de vaca común ya casi no tenemos malo. Y algo importante, y manso, y manso. Estos son toditos, son manso. Algunos, algunos hay, este es lo que, por lo menos por el extraño, así, le extraño un poquito, pero estos son toditos manso. Estos sonidos, 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 sonidos. Estos sonidos, 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 sonidos. Y estamos recorriendo el distrito de Cambuineta y nos encontramos con esto que es característico. Al fondo vemos una linda hermosa huerta, nos encontramos con un bello jardín, la famosa parralera infaltable en las casas. Y este es un diseño de una de las viviendas clásicas también de los descendientes, en este caso los alemanes. Y vamos a justamente conocer a una de las que nos va a hablar sobre la gastronomía, sobre un poco lo que es esta identidad cultural también de una comunidad muy presente en el distrito de Cambuineta. Una de las viviendas más antiguas nos diseña Elia. ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Cambuineta, en especial a la casa de mis abuelos y de mis padres. Bueno, una casa que se mantiene y que tiene un valor histórico muy importante para ustedes como familia. Así es, sí, porque como estábamos comentando fuera de cámaras, mi abuelo vino de Alemania, muy joven, con 20 años, con un maletín. Ahí tengo todavía el recuerdo, maletín de cuero. Era esa la única posesión con la que vino con su esposa joven también. Y en principio era quedarse en Buenos Aires, pero como todos comentaban de acá, de esta zona, entonces vinieron en tren de Buenos Aires a Posadas y luego llegaron aquí a Cambuineta, comprando su primera propiedad a dos kilómetros más o menos acá y luego ya adquirió una casa acá a unos metros y en 1964, 62, disculpen, ya pudo entrar en su casa propia. En 1962 y se mantiene hasta hoy y decía incluso, bueno, el objetivo es con el tiempo hacer esto un museo. Sí, entre las hermanas siempre conversamos que el día que no esté mi papá, porque mamá ya no está, el día que mi papá no esté, queremos destinar esta casa para un museo, porque es una de las pocas casas todavía antiguas que quedan con ese estilo de construcción, digamos. Bien, doña Helga, ahora sí nos vamos un poco a la parte gastronómica, que también es algo muy importante. Y decíamos, cosa que se mantiene y vemos todo lo que siempre está presente en una celebración, en un encuentro de hermanas y contanos un poco qué tenemos hoy en la mesa. Sí, traté de mostrar un poquito, verá, cuáles son lo más tradicional que se come así en Alemania, verá, que nuestros abuelos nos contaban, que es el Kartoffelsalat, verá, que es la ensalada de papa. Esa sería. El nombre, nosotros decimos ensalada de papa, y para ustedes la denominación sería... Kartoffelsalat quiere decir kartoffelsalat, papa, ensalada. También el famoso chucrut, sí, si bien en este caso se evidencia que no es todavía chucrut en sí, porque tiene su proceso de elaboración, ¿verá? Y los wurstchen, que serían los choricitos, sí, que eso sería así un plato. La mayoría de las veces son de fabricación casera. Así mismo. Todo se elabora, ¿verá?, en la casa. Incluso acá tenemos también el salame, ¿verá?, que es también muy... que se consume mucho, ¿verá?, lo que es embutido. Y también lo, digamos, lo dulce, que acompaña mucho, que, digamos, a media tarde, siempre con un café. Entonces, también es lo que se refiere a dulce. Dulce, por ejemplo, ahí tenemos el Streuselkuchen, ¿sí?, que nosotros aquí en Paraguay le decimos el pan dulce alemán o el pan dulce con grumito, ¿verá? Y, bueno, ahora también ya se estila hacer con relleno. Se puede hacer con relleno de dulce de leche, ¿verá?, o alguna crema. Pero el tradicional es sin relleno. Es sin relleno, sí. Y después tenemos la tarta de ricota, que es muy, muy conocida también, ¿verá?, y que gusta mucho. También esto, por ejemplo, se llama Unketretnehusen. ¿Y la denominación sería, o sea, la traducción, qué sería? Sí, la traducción sería calzoncillo o pantalón al revés, ¿sí?, porque se gira, ¿verá?, al hacer, ¿verá?, la elaboración se gira, entonces se dice al revés. Bueno, sería más o menos para nosotros, preparamos el, para el cuerito y se le corta al medio y se le da la vuelta. Ah, sí. Vamos entendiéndolo, ¿no? Sí, vamos entendiéndolo. Ya, y después, ¿qué se le aplica, así? Azúcar impalpable. Nosotros tenemos la tradición, ¿verdad?, de poner azúcar impalpable, sí. Ahora, en la tarta de ricota, en alemán, es Kieskuchen, ¿sí? Kieskuchen, viene de ser queso, ¿verdad?, pero es la ricota, y aquel, el de grumito, le decimos Streuselkuchen, sí. Y nosotros le decimos pan alemán. Así mismo, sí. Muy bien, señora Helga. Continuamos con esta parte y después, bueno, estos son los que siempre están. Sí, perfecto. Hay mucho, hay mucho de dulce porque es importante destacar eso. Nosotros tenemos nuestra costumbre que después del almuerzo tomamos gaseosa o jugo, en el caso, decir un poco, la costumbre de los alemanes es consumir algo dulce. Sí, como postre, algo dulce, ¿verdad?, alguna masa y lo que también se hace mucho es tomar el cafecito, ya sea negro o acompañado con un poco de leche. Y a media tarde, incluso en Alemania, hoy día, siempre vino hace poco mi prima de Alemania, nosotros frecuentamos a comer o cenar, ¿verdad?, o recalentar lo que sobró tal vez del mediodía, ¿verdad? Y sin embargo, ellos a media tarde toman un café con algo dulce y eso ya es la merienda cena. Merienda cena. Cenan como nosotros, sí. Pero vamos a hablar de esto que siempre uno escucha hablar el chucrut, nos explica un poco de qué se trata y que es infaltable cuando de plato tradicional se trata. Sí, el chucrut, nos enseñó también mi abuela a hacer, es el repollo, ¿verdad?, que se pica fino y se guarda dentro del recipiente, se aprisiona bien, ¿verdad?, se tiene que, como se dice vulgarmente, machacar, ¿verdad?, tratar de que salga el juguito del repollo y se le pone sal gruesa arriba, ¿sí? Nosotros hacemos el clásico que es solamente con sal gruesa y eso después se cierra, se aísla, ¿verdad?, para que no entre aire. Y eso después con el correr de los días, ahora, por ejemplo, es bien fresquito, pero después se va a ver de que el repollo va adquiriendo un color amarillento, ¿sí? Y a más amarillento que queda, ¿verdad?, ya cada vez está más salado, entonces ya está para el consumo. Hay personas que le gusta que esté al máximo salado, hay otros que cuando comienza a tener ese color amarillito ya usa, ¿verdad? Eso depende del gusto. ¿Cuánto tiempo de estacionado? Y más de una semana para que comience ya a notarse ese color amarillo, por eso le digo, depende del gusto. Si a la persona le gusta bien salado, bien fuerte, va a dejar más tiempo, pero se conserva, eso es lo bueno también del chucrut, que las personas preparan, ¿verdad?, cierran bien el envase, entonces supongamos viene cayendo una visita de sorpresa, no tiene que invitar, entonces abre, ¿verdad?, y usa su chucrut, ¿verdad?, porque se conserva. Claro. Incluso están los platos que tienen incluso la denominación de tal cosa con chucrut. Así mismo, sí, porque es una comida tradicional de allá. Algo importante también que nos destacaba la señora Helga y podemos observar algo que se observa, que se ve mucho en el distrito de Cambioneta, es que tenemos la casa, salimos, tenemos un espacio verde hermoso, tenemos el gallinero, tenemos el lugar donde sacamos la leche, obviamente Cambioneta, y algo que siempre también es digno de mencionar, las cosas dulces que estamos teniendo, la mayor parte de las veces, lo que serían dulce de leche, por ejemplo, son de fabricación casera. Sí. Por ejemplo, mi abuela nos enseñó a hacer el dulce de leche, ¿verdad?, se prepara y eso también es algo que se conserva, después tenés que poner nomás en un recipiente bien cerrado, ¿verdad?, y se conserva. En mi niñez usábamos el dulce de leche como hoy día para poner sobre el pan, ¿verdad?, también para todo lo que tiene que ver con alfajores, otras masas, ¿verdad?, como le dije hoy, por ejemplo, el Streuselkuchen, también se puede poner el dulce de leche adentro, ¿verdad?, como relleno, entonces se daba mucha utilidad el dulce de leche. Y como usted estaba diciendo también de la leche, me acuerdo de niñez, que todo, la ricota, por ejemplo, también es casera, ¿verdad?, hoy día tenemos la facilidad de comprar, pero mi mamá preparaba la ricota y después los fines de semana, y esa era una costumbre, que los dulces, el fin de semana era infaltable si venía visita, ¿qué se ofrecía a la visita? El Streuselkuchen, ¿verdad?, o alfajor, algo dulce a la visita, y también, por ejemplo, algo que me acuerdo, mi papá tenía como un cántaro así de barro, ¿verdad?, y ahí mi mamá guardaba la leche y eso se cuajaba, ¿verdad?, lo que hoy día por ahí conocemos como el yogur, ¿verdad?, pero era la leche cuajada y se comía como postre, entonces se le daba mucha utilidad a la leche que se distraía de la vaca. Señora Helga, le agradecemos el tiempo, muchísimas gracias, y la invitación para que cuando tengan la oportunidad de visitar Cambrieta, que pregunten por los platos tradicionales, porque también están la gente que preparan estas delicias, como hay, por ejemplo, famosísimo, uno viene en Cambrieta, ha sido infaltable que pase a comprar el salame cambrieteño, ¿verdad?, y después todas estas delicias y, por supuesto, unas copitas de vino. Muchas gracias, doña Helga, por decirnos. No, al contrario, la agradecida soy yo también, porque así mostramos un poquito qué es lo que se produce en Cambrieta, ¿verdad?, y siempre digo, no hay que olvidar el pasado, las cosas malas sí, ¿verdad?, pero las cosas positivas y buenas hay que trasladar, informar a nuestra juventud, ¿verdad?, para que esos valores no se pierdan. Les juzganemos y siguen y usinas a aprender y otirar. Tírame mi trigueñita con uno de tus cabellos, para perfumarme en ellos y alegrar mi corazón. Tírame mi trigueñita con uno de tus cabellos, para perfumarme en ellos y alegrar mi corazón. ¡Oh, oh, oh! Estamos en el kilómetro 10 del distrito de Camboretá, centro. Llegamos hasta la casa de don Erwin Kufel, a quien ya le vamos a saludar. ¿Cómo le va, señor Erwin? Muy buenas tardes, muy bien. Me alegro que han venido acá a mi casa y por favor pase a ver la bodega. Bueno, queremos conocer mucho más acerca de la producción de vino de don Erwin, así que vamos a pasar, ¿le parece? Bueno, permiso. Marino, que peca tono, a loa, miña, yo juro, roja, silba, coro, sol. Es una tradición de nosotros acá que trabajamos en esto. No es gran cosa, pero siempre el vino casero lo que tenemos. Bueno, eso sí que... ¿Y tu viñedo? ¿Qué tal? ¿El viñedo tiene por aquí cerca? Sí, tengo acá, bueno, acá a 200 metros está la plantación. ¿Cuántos estilos de vino hacen? Porque sabemos que está el vino blanco, vino tinto, vino rosado. Yo hago el vino tinto y rosado nomás. El rosado no es tanto que la gente, más vino tinto nomás. Y yo me dedico más en vino tinto. Bueno, y aquí es un paraíso, aquí da gusto estar porque el aroma ya te transporta a ese vaso de vino que todos los domingos se tiene que disfrutar, ¿verdad? Y así es, todo el vino tinto, eso sí que la gente prefiere. Don Erwin, ¿y quién disfruta de su vino? Seguro que la familia, ¿verdad? O también está para la comercialización. Yo vendo y mis hijas eso toman también, todo eso sí que... Y mi hijo es aparte, él vive acá a 500 metros y él hace también. Ahí está, bueno, y cuénteme con relación al proceso del vino, ¿es fácil, no es fácil? ¿Tiene su añejo también que tiene que tener, verdad? Y sí, el vino tiene que estacionar y se tiene que hacer bien. Y yo hago siempre más o menos en mil litros, 1200 litros del vino tinto y con eso ya siempre vendo un poco y a la vez se usa... ¿En qué época se tiene que preparar el vino y cuánto tiempo de añejo tiene que tener? Y el vino, el vino tinto, la uva negrita, ese al comienzo de diciembre se cosecha y se hace. Y el rosado otra vez en febrero. Esa es la francesa, la grande que... Eso hago siempre en febrero. ¿Cuánto tiempo tiene que estacionarse? Y el vino tinto un mes. Un mes, ¿cómo mínimo? Mínimo, ese tiene que... Hay mucho que a los 15 días ya toman, pero nosotros, ese sí que no... Una tradición de la familia, ¿verdad? Desde siempre. Esa es la tradición de la familia. Me contó que suele hacer con su nieto y todo, ¿verdad? Sí, con mis nietos. Ellos son los que más me ayudan ahora en eso. Porque ellos toman también, así que... En Campureta Centro de la familia, En Campureta Centro, por ejemplo, hay muchos descendientes de alemanes, ¿verdad? Pero en nuestra escuela nosotros tenemos las áreas de danza paraguaya, danza clásica, también tenemos ritmos latinos y educación musical. Y es una actividad muy bien aceptada dentro de la comunidad. Bueno, y la cultura, digamos, es muy importante para la formación de las personas. Sí, la cultura es muy importante para la formación de los jóvenes, de los niños, ¿verdad? Para que ellos ocupen su tiempo libre en actividades sanas, que le hagan crecer como personas, ¿verdad? Y que no tengan tiempo de pensar en cosas malas. ¿Cómo te sentís de ser una pobladora de Campureta y vivir el arte, vivir la esencia cultural desde cuántos años ya con tu escuela? Y realmente muy bien. Yo soy acá del barrio San Miguel, de Campureta. Desde siempre viví acá. Me casé y continué. Me mudé un poquito más lejos, unas cuadras más nomás de la casa de mi mamá. Y estábamos con la escuela hace 26 años. Esta escuela se inició bajo la intendencia del señor Edmundo Godoy. Y él con su señora conformaron una comisión de damas que me solicitaron para que yo empiece a enseñar. Cuando eso era muy jovencita todavía no había culminado la carrera de danza. Pero confiaron en mí, ¿verdad? Y empezamos y desde ahí ya no paramos, hace 26 años. Bueno, y siempre presenta en todas las actividades, en todos los eventos más importantes de Campureta. Sí, siempre estuvimos representando desde el comienzo a Campureta, donde nos inviten, ¿verdad? Donde nos llamen, ya sea dentro de la ciudad, dentro del país. Y también tuvimos ya la oportunidad de viajar hacia la Argentina, al Brasil, representando siempre a nuestro distrito. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va. Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Desde primero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada, ya está formada la rueda, y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo a cruz va a ver a zarcillos de tres pendientes, anillos de terramales y el rosario de coral. Galoperas, galoperas, sigue tu danza hechicera, galoperas. Galoperas, mueve tus plantas desnudas, simbreando la cintura en tu promesa de amor. Simbreando la cintura en tu promesa de amor. La morena galopera, de las tibes indolatinas, luce dos tensas floridas, y vícte tipo a yeguar. Sobre su cabeza, guina, lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitad cuñal. Y sigue la función, al compás de la galopa, suenan al en de las notas, es tridente del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los plantillos, paquecándose el trombón y redoblando el tambor. Galoperas, sigue tu danza hechicera, galoperas. Galoperas, soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Ay, rincón feliz donde nací, ay, tierra de sol, tierra de amor. Tienes luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul. Ay, tu amanecer y atardecer, ay, tu anochecer, primavera. Llegamos hasta el puerto Campichuelo. A lo largo y ancho de los diferentes distritos que hemos visitado ya, encontramos puertos. En esta oportunidad también estamos en este sector donde del otro lado ya se puede ver una ciudad del vecino país, la República Argentina. Aquí están trabajando con esta enorme barcaza, están reparando. Y estamos con el señor Francisco, él es el encargado de este medio de transporte con el que a diario también están yendo hacia la República Argentina. Don Francisco, gracias por este tiempo. ¿Va, de cómo va? Y por la interés, amigo. Bueno, don Francisco, cuéntenos un poco sobre los viajes que suelen hacer con este medio de transporte hacia el vecino país y qué ciudad visitamos. Puerto Campichuelo a Puerto Candelaria y hacemos tres viajes al día, 7 y 15 el primer viaje y 12 y 45 el segundo y 15 y 30 el tercer viaje. Vienen mucha gente y van mucha gente también a través de este medio. Y el día miércoles y viernes lo que hay muchos más pasajeros, o sea que paseras son. Y después los otros son poco, poco turistas. Pero hablamos de una zona donde hay una ciudad aquí y vemos hay otra ciudad allá, o sea que prácticamente todo este sector hay poblado sobre el río. Muy poco acá cerca del río, pero pasando allá, allá hay muchos habitantes. La gente que viene más son gente que, decía, vienen para llevar productos, llevar productos, traer productos. O sea que a diario que ustedes están trabajando tienen siempre pasajeros. Y sí, hay gente que lleva su cosita, vende a aquellos lados y trae su provista. Don Francisco, ¿hace cuánto tiempo que está trabajando en este sector al menos y en lo que es un poco el ir y venir hacia el lado argentino? Y desde 2010 comenzamos a trabajar con la embarcación, con esta lanchita. Bueno, me daba como referencia que el árbol era un árbol de eucalipto me decía, ¿verdad? ¿Hasta ahí era antes, lo que antes de que suba el agua, hasta ahí era el sector del canal? Sí, hasta ahí era. Y después vino el crecimiento y se quedó así. Don Francisco, ¿y vosotros le llamabas a por la gorilla? ¿Va a este cojín? No hay cojín, ya salvo a por una intervía. Nosotros empezamos queriendo hacer descarga de mercaderías, ¿verdad? Pero por cuestiones logísticas eso y de camino no nos resultó. Entonces, viendo la precariedad con la que se trasladaba la gente de Campichuelo a Candelaria, en canoas, inclusive canoas hechas de chapa nomás, de chapa de zinc, nos propusimos poner el servicio de lancha, ¿verdad? Que hasta ahora sigue funcionando, nos tuvimos que aguantar dos años de pandemia, manteniendo el equipo, manteniendo a la gente, ¿verdad? Tienes luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul, ay, tu amanecer y atardecer, ay, tu anoche ser primavera. Eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo al decir. Viva mi pandemia, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque todo en ti es belleza. El distrito de Cambio Neta también apuesta al turismo y en este caso el turismo rural, el turismo naturaleza, es el lugar donde uno puede ir a ver y encontrarse con cosas muy lindas. En esta oportunidad vamos a hablar justamente con el señor Carlos Ademar Hinterleiner. Don Carlos, gracias por recibirnos. No sé si es bien su apellido. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, don Carlos, decíamos, se apuesta hoy también a lugares turísticos y en este caso el de ustedes, el descanso Marandova es muy visitado por la gente que busca un lugar hermoso, tranquilo para descansar. Así es, le agradecido soy yo por venir en el tan hermoso programa, he visto todo el país y bienvenido. Lindo lugar, la gente busca ese contacto con la naturaleza y aquí se ofrece justamente todas esas comodidades. Gracias a Dios, estamos trabajando muchos años para mantener el área verde sobre todo y hoy ya nos acompaña una cantidad de clientes formados que tenemos y se encuentran a gusto con nuestros precios. ¿Qué es lo que ofrecen aquí, don Carlos? Ofrecemos de todo. Tienes actividades varias, puedes pescar, puedes hacer tu agasadito, traes tus carnes, puedes jugar vólibol, piqui, fútbol, atracciones varias y creo que uno de esos ya va a ser lo que le guste, ¿verdad? ¿A cuántos kilómetros aproximadamente del centro de Camberetán hasta aquí? Y acá sería 5 kilómetros, el cual estamos cerquita del asfalto y creo que ese era un gran frecance que teníamos, pero ahora sí que creo que no va a tener más excusa la gente de venir y recrearse acá. Temporada de verano, se cuenta con las piletas y decía también algo que la gente gusta mucho es venir y decir, bueno, me voy a pescar y lo que voy sacando lo voy preparando en la parrilla. Así es, acá nosotros tratamos netamente de producto fresco, o sea, la meta es usted que se sacrifique en la pesca y consume el cual es más rico por el sacrificio que hace. Si no acumulamos el freezer, es el más o menos que mantiene el lema del pesca y pague a nivel distrito de Camberetán. ¿Cuántos años que está con la iniciativa? Y muchos años, estamos más o menos 10, 12 años para empezar porque era un campo natural, hoy por hoy implementamos todo lo que es área verde y la inversión está en época alta y vamos día a día, creciendo en familia. ¿Quiénes son los animales visitados, don Carlos? Somos varias gentes, de Asunción, de Argentina, no le podía decir legal, si vamos a decir sinceramente no le conozco a mis clientes, le conozco porque cada tanto rotan y vuelven, pero son de otro, mayormente de encarnación, según el cual como detrás ya cierra mucha gente y sería este más o menos el flujo que tengo. Claro. Bueno, la gente que viene y después al día siguiente, cuando se está despidiendo, ¿qué es lo que más valora? ¿Qué es lo que más le dice? Ah, las mías de la gente gusta y te digo, ¿cuá? ¿Qué es lo que más le sé valorar? Somos un poco estrictos en la limpieza, a ver el higiene del baño, somos muy higiénicos en esto, los productos que ofrecemos, comida hecha pescado, trabajamos sobre el freezer, todo con productos frescos y en general la atención, el cual la hacemos en familia y ya tenemos una pequeña capacitación sobre esto, ¿verdad? Acompañado también por la gente de la parte de turismo a nivel distrito. Exactamente, estamos muy acompañados, teníamos el agrado de tener dos veces la ministra acá, el cual nos hizo, nos sentimos muy orgullosos, porque para traer nada más a Camichuelo a una ministra no es poca cosa, ¿verdad? Y aparte de eso, ahora estamos formando una comisión de turismo en la gobernación que estamos agrupando a nivel de la asociación de turismo. Hablamos del camino al puerto Campichuelo, que hoy decía justamente se está trabajando por el proyecto del asfalto, que es algo muy valorado también. Demasiado, va a ser un... el Camichuelo ya está en auge ahora, si usted recuerda un poco, el Camichuelo está cambiando, están grandes inversiones que están haciendo a la ribera del río, contar con una balsa supuestamente y a futuro un puente, cual va a facilitar a toda la gente a Lorá, a Miranda ya, creo que va a ser nuestra ruta principal y un proyecto de una costanera a Itacuá, que va a dar círculo completo a la ciudad de Canación. De amor muero yo por ti, de amor muero yo por ti, mi lucero coetí, yo te quiero pa' solí. De amor muero yo por ti, de amor muero yo por ti, mi lucero coetí.